Atención si estás a punto de salir de tu casa, si usás subte habitualmente, porque hoy subte para durante todo el día, no todos al mismo tiempo, con lo cual hay que ser muy claros en cuanto a tener noción de las líneas que están parando. En este momento le toca a la C, Carlos Ferrara. Carlos. Exactamente, línea C de subte de las 5 y media de la mañana hasta las 9. Obviamente mucha gente aquí en Constitución en las distintas paradas de colectivo, porque claro, hay mucha gente que no estaba al tanto de esta determinación de los metrodelegados, por eso se va a ver infinidad de gente en las paradas de colectivo, con las que insisto, van a llegar hasta la calle, porque no da abasto. Ni siquiera la vereda, por eso vemos la gran cantidad de gente que está acercándose a las distintas paradas. Gente que viene del tren a intentar tomarse el subte, obviamente el subte está cerrado, y ahí es cuando empiezan a hacer las colas en las paradas de colectivo. Colectivos que ven vacíos y se empiezan a llenar de golpe, obviamente algunas líneas de colectivo están incrementando el servicio por esta situación, pero vamos a ver, abarrotado de gente, es realmente impresionante la gente que hay en las distintas paradas de colectivos aquí en Constitución. Una mañana muy, pero muy complicada para la gran cantidad de gente que va a trabajar y usaba la línea C, bueno, va a tener que buscar otra alternativa, porque claramente es imposible el subte hasta las 9 de la mañana. La gente que tenga que saber esto, la gente que todavía no está enterada y viene para esta zona de Constitución, tiene que saber esto, el subte no funciona hasta las 9 de la mañana, por eso van a tener que buscar otra alternativa. Como toda esta gente que está haciendo esta espera, porque claro, va a tardar más el colectivo, va a tardar, todo se complica cuando hay paro de subte, sobre todo en este horario, absolutamente pico, y la gente que tiene que esperar, mirá, vamos a mostrar ahora lo que te decía, que la gente va a tener que esperar en la calle, mirá. No, es impresionante, ¿eh? Esta cola de colectivo, en esta vereda, hay tanta gente y sigue llegando a esta parada colectivo, que la gente está esperando en la calle, directamente, porque la vereda ya no da basto. Ahora vamos a mostrar rápidamente, vamos a hablar también con la gente, y esto, Carlos, esta situación, porque aparte es peligrosa, es muy peligroso en esta zona de Constitución, mirá, la gente en la calle, directamente. Sí, sí, hay que estar muy atentos también a aquellos que usan habitualmente los colectivos, ¿no? Porque por ahí, al no estar tan al tanto de la cuestión del subte, porque no sos usuario del subte, bueno, fijate si tenés que tomar ahora un colectivo en Constitución, la demora que vas a tener para subir. Van a tener todos, todos demoras, los que usan habitualmente los colectivos, pero también los que usaban el subte y tienen que terminar aquí, en esta parada. Mirá, sobre la calle, es realmente impresionante. La policía de tránsito todavía no ha llegado a esta zona, pero la gente esperando lo colectivo en plena calle, al lado de los vehículos, automóviles, taxis, colectivos, como este caso, pero la gente en plena calle. Es realmente increíble. Bueno, a ver, buen día, ¿estaba al tanto del paro del subte del C? No. ¿Lo tomas habitualmente? No. 59. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Estabas al tanto del paro del subte? Sí, recién me estoy enterando, estoy avisando a la empresa. Ah, estaba justo avisando. Sí, justo estoy avisando. Bueno, imagino, buscando otra alternativa. Sí, tenemos que tomar al colectivo, no queda otra. Esperando también en la calle, ¿no? Esperar en la calle, increíble. Es muy peligroso. Nunca había visto esto acá. Bueno, ya vas a llegar tarde, evidentemente. Ya llegamos tarde, sí. ¿Trabajo en este caso? Sí, trabajo, trabajo. Bueno, muchas gracias. Señora, buen día, ¿estaba al tanto del paro del subte? No, me agarró de sorpresa, pero siempre hay quilombo, cuando hay quilombo en el subte, siempre pasa esto, así que... ¿Avisando que llegas tarde? Sí, encima, mirá dónde está pasando la cola. Es un peligro esto, pero bueno, es lo que nos toca y tenemos que salir libre a trabajar. ¿Qué alternativa tenés ahora? Y tengo que tomar, sí o sí, el colectivo del 59 que me lleva a mi trabajo, pero sí tengo que hacer esta semejante cola, pero... Y aparte llegas tarde. Y sí, no me queda de otra, pero ¿qué vamos a hacerle? Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. ¿Ves la gente, Daniel? Mirá. Está, en la parada, mirá, mirá el colectivo, mirá. Va a ocurrir un accidente en cualquier momento, porque la gente tiene que esperar sí o sí en la calle, los colectivos que vienen a gran velocidad, sin tener en cuenta esto, la gente que está esperando aquí en la parada, que no tiene otra chance, porque la parada va a tener que... La cola va a tener que estar aquí en la calle, y se sigue sumando gente, y claro, van a empezar a ubicar también, a tapar la avenida. Es una situación muy, pero muy peligrosa, porque por ahí pasan los colectivos, insisto, con la velocidad en la que vienen, recién por pocos segundos hubo un accidente, digo, hay mucha gente en la calle esperando al colectivo. Deberían estar al tanto de esto las autoridades para desbordar a toda esta gente. Desbordar a las dársenas, claro, obviamente, por la cantidad de pasajeros que están llegando, sobre todo del sur del Gran Buenos Aires, en el tren buscando tomar el subte. Atención, porque por ahí vos estás saliendo ahora de tu casa y decís, bueno, está parado el subte. No, es la línea C en este momento. Después, en paros de tres horas, van a ir parando todas las líneas. La C a partir de las nueve va a estar funcionando, pero a partir de ese momento será la línea A la que pare y así sucesivamente. Pero es clave a esta hora que justamente sea la C que une Constitución con Retiro, Retiro con Constitución, además es una línea transversal que permite hacer combinaciones. Mirá el colectivo que no puede pasar, porque le está tocando bocina a la gente para que se corra, pero la gente se corre y tiene que ir al otro sector de la avenida. Entonces, muy peligroso, muy peligroso. Y aparte mostrar cómo viene el colectivo, ¿no? Repleto de gente, repleto de gente. Habitualmente, esta línea en particular no se llega en el colectivo. Bueno, en este caso sí. Ahí llega la policía de la ciudad, seguramente para empezar a ordenar un poco el tránsito, en este caso la gente que está esperando el colectivo, que es la gente hablando con la policía de la ciudad, la policía de la ciudad, explicándole de qué manera tiene que hacer la fila. Ahí está, estamos viendo. Bueno, decíamos, la gente esperando acá en la calle. Un desastre, mirá dónde estamos esperando, en la calle. Es un desastre, así no se puede viajar. ¿Cómo va la línea C? Sí, sí, es un desastre, la verdad. ¿Visaste ya a dónde? ¿Al trabajo más? Llegaré tarde, como siempre. Es así. Una vez más. Bueno, acá, esta policía de la ciudad que le está indicando a la gente cómo colocarse para evitar cualquier tipo de accidente. Pero claro, insisto, mirá, tienen que dar la vuelta a la fila, pero también el colectivo de este lado. Entonces se hace muy, pero muy difícil la policía que hace un cordón para que no haya ningún accidente. Pero la situación, Daniel, acá es muy, pero muy difícil. Sumado a que no hay subte, sumado a la cantidad de gente que tiene que hacer la fila, esperar, llegar tarde, avisar a sus trabajos, esta situación de esperar en la calle. Este colectivo de la línea C? Sí, es peligroso. Mirá, mirá, casi no puede pasar el colectivo. Mirá, avanza, pero con el semáforo en rojo. Avanza porque no tiene otra forma. Es realmente impresionante. Insólito la situación que se está viviendo aquí en Constitución con la gente que está en las paradas del colectivo, porque no le queda otra, porque el subte no funciona, está de paro. Y tiene que buscar otra alternativa, pero esta es la alternativa. De poner en riesgo su vida para tomar el colectivo. No, y además, imagínate arrancar la semana de esa manera, lunes, venís desde el Gran Buenos Aires, la mayoría de esta gente desde el sur del Gran Buenos Aires, desde la madrugada, esperando el Roca en alguna de las paradas. Por ahí ya venís esperando el colectivo para llegar a la estación, que después te va a llevar a esta Constitución en el Roca. Y te falta el último tramo, porque la C te lleva al centro de la ciudad, la C te conecta con Retiro, y tal vez para ir hacia el norte del Gran Buenos Aires usás otro tren. Y ya arrancar de esa semana tratando de avisar que vas a llegar a cualquier hora. Y tratando de que no te pise nadie, porque estás ahí esperando fuera de la dárcena. Mirá esta imagen. Mirá, 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 el colectivo tiene que hacer señas para que la gente lo deje pasar. Y ya viene lleno, Dani. Bueno, claro, además. Fíjate que viene repleto, porque no abajo. La 59 es una de las líneas que te lleva al centro de la ciudad, hace el recorrido por la 9 de julio, después se va para Olivos. Pero es una buena alternativa si tenés que ir al centro de la ciudad y no podés hacerlo con la línea C. Y recién Daniel, Romín, este colectivo que hacía luces para que la gente se corra, pero anteriormente vimos como un colectivo no hizo ningún tipo de señas y avanzó sobre la gente. Quiero decir, esta situación es muy peligrosa. Ahora se está sumando policía a la ciudad para intentar ordenar esta fila de gente. Pero la fila, claro, se va agrandando, porque llega muchísima gente a Constitución, muchísima gente que no sabía de esta medida de fuerza, por eso tienen que ir hasta la línea C. Rebotan y vienen aquí las paradas de colectivo en Constitución, que está... Si siempre está lleno de gente, imagínate en esta situación, ¿no? Hasta las 9 de la mañana no funciona el subte, entonces la gente va a venir y se va a acrecentar aquí en las distintas paradas del colectivo, pero la cola que, insisto, se va sumando muchísima gente. Por eso la policía y la ciudad trata de ordenar. Trata porque a veces realmente se hace muy, pero muy imposible. Y para donde veas, hay gente. Por eso es muy difícil la situación aquí. Los colectivos van a tener que empezar a ir más despacio, a tener mucho, pero mucho cuidado con la cantidad de gente que hay esperando aquí el colectivo. Bueno, vamos a intentar... Carlos, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Estabas al tanto del subte, del paro del subte? Sí. ¿Estabas al tanto? Sí, sí. ¿Te complica mucho? Sí, complica muchísimo. La verdad que a mí me parece bárbaro que reclame la gente, pero no es esta la forma, porque los perjudicados somos nosotros. Está llegando tarde, obviamente. Obviamente. Salí igual una hora y media antes, pero mirá la cantidad de gente que hay. Y aparte esperar acá en la calle, ¿no? En el medio de la calle, o lo peligroso que hay. Y aparte los colectivos vienen rápido y no están parando. Te tocan bocina para que te corras, pero bueno, la gente es impresionante la cantidad que hay. Muchas gracias. Como decía la señora, lo peligroso es esperar el colectivo aquí en este lugar, Daniel. Sí, ya está.